Que a mí me ha pasado también de gente queriendo que lea su mensaje De mierda, porque es un mensaje tirándome mierda Mandándome bits pa' que lo lea, bro O sea, es que es de locos Seguimos con más Marbella Vice, capítulo número 7 Hostia Sencillamente, una victoria What the fuck? No! Bro, está reciclada, tío Esto es reciclada, bro ¿Qué hace la vieja chorra? Está reciclada, hermano ¡Moto vieja! ¡Cabate, Cora, menos, porque no un ojo a menos! ¡No! Ahora vimos a E6, tío Ahora miramos a E6 Por aquí, por aquí, caballero Caballero, por aquí Pase por aquí, por la derecha La puerta está de aquí, caballero Por aquí, por aquí ¿Este quién es, bro? ¿Y se coloca usted ahí, si es tan amable? Con mis impuestos, con mis impuestos pagan todo esto La camarita, la lucecita Con mis impuestos lo pagan todo De mi bolsillo, siento Puta idea Hostia, el Likila ¿Me vas a dejar que te diga eso? Bueno, y el Likila este, ¿dónde vive, bro? ¿Eso qué es? ¿El sótano? No, porque hay luz No dije nada, amigo ¿Quiere que nos rampamos la pera afuera, la concha de tu madre? Yo lo único que digo es que River se la come y Boca se la da ¿Me entiendes? No, ni se está más de acuerdo Ni se está más de acuerdo Se la da, la cola se la da Boca Pelado en la concha ¿Cómo cojones sube y baja las escaleras con la silla de ruedas? Pues como cualquier persona Cojo y bajo las escaleras, hombre Andadlo ¿Qué pasa? ¿Que no crees que pueda bajar las escaleras? No De pa' acá, niño Mira, a ver Si yo soy Si yo Yo me manejo, puta madre Y no necesito la ayuda de nadie Sí, sí, lo ha hecho más de una vez, creo, eh Tranquilico Cuidado, cuidado Entra de una, bro Entra de una, bro Entra de una, bro Uy, culpe, señora Patas re duras, señora Dale No, no, no No, nada que ve Te juro que nada que ve Vine a sacar plata No, amigo La concha de tu madre Le ha dado No, amigo Lo ha dado Trapis Cuando quería sacar Hostia, que fallo, hermano Es que, cabrón Creo que es el mismo músculo Me recuerda Cuando fumo porras Con tu puta madre ¿Cómo? Hijo de la gran barrica ¿Porta? Sí ¿Cómo? ¿Qué fiesta? ¿Pero está todo el día en fiestas? Hostia, este quién es Me suena muchísimo, tío ¿Este quién es? Me suena muchísimo, bro Pero muchísimo Ah, el vaivirus Sí, es verdad Perdona, repítate Regalate ¿Te haces gitano también? Partido a partido, chaval Sí, sí Pero luego ya sabes Lo que pasa en Liga, ¿no? Viene Sisu Pasadón Un madridista de mierda ¿Qué me vas a venir? ¿Con tus 13 Champions robadas? Hijo de puta Sí, sí Se eliminaron, gilipollas Eso lo hace el Madrid ¿A qué no? Sí Pero tú eres un acomplejado Que quieres ser del Madrid Una acomplejado Yo fui a un punto con su del Atleti Ya me jodería Pero que soy del Barça, chaval Que el Barça... Pero ¿cómo que del Barça? Y no leo Messi 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 Yo soy antimadridista ¿Pasa algo? Antimadridista, joder Tiene que ser duro, eh Joder ahora con la decimocuarta De Zidane Seguro que ganan al sitio Algunos de estos Cuando tengo rival de verdad Me avisas Ah, ¿el Liverpool no es de verdad? El Liverpool es una banda Ah, es una banda el Liverpool Tú sí que eres una banda Tú sí que eres una banda Pues como todas las cosas, ¿sabes? A ver, un momento Dale, abuelo Toma Que me caigo Cuidado Toma Abuelo, ten cuidado, mané Se lo roba, se lo roba Cuidado, cuidado Uy 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 Abuelo, joder El me meta Que es nuevo, joder El M3 Están atropellando policías Está habiendo un caos en el molinillo Otro policía atropellado Hay un coche loco Esto ha pasado en el bar molinillo Policía, policía Esto está pasando en el bar molinillo Rodolfo, Rodolfo es conmigo Rodolfo, saluda a mi canal de YouTube Saluda Ay, Borja, pa'ón Para Bogdan HD Otra vez niña Bogdan HD Saluda a todos O sea, el Zunk soy yo rapea bien O sea, rapea, rolea bien, eh Si te ha gustado, suscríbete y dale like Mira cómo lo sabe Usted quiere que le haga un Simba ¿Cómo? Sí, sí que quiere Venga, señorita, venga Sí que quiere, sí Sí que quiere, sí Pero Yo sé hacerlos con Squirt ¿Sabes lo que es un Squirt? ¿De? Este es un maldito Claro que sé lo que es un Squirt Hágalo, señorita Eso es un Squirt Es el boy Yo no existe fácil, páreme Yo me puedo meter con el Peñón de Gibraltar El Shiste fácil, hotelito El Shiste, hotelito El Shiste fácil, no El Shiste visible De la gente que está en el morinillo Nos preocupaba no llegar Discúlpenos Corro, me tienes secuestrado en el maletero Eh, eh, eh ¿Cómo? 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 Eh No, no Pero que es nuestro amigo Que está haciendo una broma Nuestro amigo Pero no hay nada en el maletero No hay nada en el maletero Pero que hace Furby Pero, a ver, a ver Señor El piloto ¿Qué haces? No hay nada, no hay nada ¿Pero que esto es chatala? Mi perdición, chicos Las mujeres Me gusta chupar coños Hijo de la gran puta Que llevas a comer un coño 8 meses ¡Hijo de la gran puta! ¡Aaaaaaah! ¡Esta copa es mía! Eh, eh, eh Ah, bien pillo No te regales Che, amigo No sabe dónde hay un Uber Andala No te regales Che, amigo No sabe dónde hay un Uber Andala Este pensás Que vos a mí me vas a decir Que no Uh, está en rojo Tengo que parar Si está en rojo Pum ¡Mira, huevo! Hola Es líquida, hermano Es líquida Lo mejor que he hecho esto La concha Ah, bien pillo Este clip me daño No le he dado Che, amigo No sabe dónde hay un Uber Andala La concha de tu madre Entonces Si no sabe Es que por qué se para ahí, bro Uh, está en rojo Tengo que parar Si está en rojo Pum Uy Mirá vos, amigo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Hola Si, ¿Quién me está hablando? Hola ¿Sí? Dígame Pon la cámara, por favor Dime ¿Quién es? Hola, rico Que eres un borracho Hola, rico Que eres un borracho 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 Eh Que bonita Que bonita Que bonita Hola, rico Hola, sí, disculpe Estaba buscando a Montoya El que te chupa la No Montoya No, Cristinini Mirá no Este señor Uy, hostia Madre mía Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre A mi poxa Que me choca la concha madre Eso Que le meto la piña Que le meto Que soy el chilo Que te pasa, tío Que soy el chilo, tranquilito Eh, chino Pero, ¿Qué me encerra así? Eh, parado Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Eh, chino Eh, chino ¿Te gusta que te apoye o qué? Maldito culo, hermano Que genio, bro Eh, pues Está de puta madre Roleado, eh Tengo el culo en su cara ¿Ya? ¡WAAA! ¡No, no, no, culo! ¡Me está metiendo culo en cara! ¡Aaah! ¡Aaah! Si entendí es Uno, cinco, nueve, dúo, nueve Sí, correcto, correcto Se me para y se me mueve ¡Pumma! Me fui ¡Pumma! Yo te digo Puto listo, tío, hermano De lo mejor, digamos No sé quién es Un segundo y yo Ahí cógelo ¡No, paren! ¡No, paren! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Cómo que quién es, cabrón? Que te acabo de pegar una hostia Me están llamando, bebé No sé quién es ¿Cómo que quién es, tío? ¡Vaya hostia! ¿Quién es? ¡Luis, coño! ¡Puta de mi número, cojones! ¡Luis, que me acabo de caer a la moto! ¡Ellos no son dulos, duros, de verdad! ¡Claro, hijo de puta! ¿Y sabes qué otra cosa? ¡No, yo no soy hijo de puta! ¡Y yo mimarle, no es la puta! ¡Mama, mamá, yema! ¡Mama, yema! ¡Te voy a decir mamahuevaso! ¡Ah, sí! ¡A mí me gusta la yema de huevo! ¡Eso sí! ¡No, no, no! Es que yo tiraría los mil al verde Mira, si perdés, si perdés te devuelvo, te devuelvo los 3.000 A ver Los 2.500 Ahí va, a ver Mil al verde, va O sea, al cero Y sale el cero, me da algo Dios, 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 Dios ¡Oh, amigo! ¡Qué cojones! ¿Eres mago o qué? ¡Eres mago! ¡Eres mago! ¡Cosho, volver! ¡Dame un abrazo! ¡La puta que te parió! El tiras Con los 300 bits Yo y mi grupo queremos donarte el pelo Porque nos enteramos Que tienes alopecia, calvo, vaya entradas Eh, el tiras Un beso Muchas gracias, tío, por los 300 bits Te recomiendo que mejor guardes el dinero Porque a ti te va a hacer falta A mí no Yo ya he ganado suficiente dinero Como para poder pasarme 15 años sin trabajar Soy calvo, soy feo, soy gordo Pero me follo a tu puta madre A tomar por culo, bro A tomar por culo, bro A tomar por culo, bro A tomar por culo Si es que a veces Hermano, yo no sé cómo no he tenido una salida de tono así Porque a veces te dan ganas de decírselo al iluminado de turno Que viene a tu chat Que es tu casa Decirte X cosas Que no tiene por qué decirlas Y dices tú, hermano Pero, ¿y este tío? ¿De dónde coño sale? ¿Y por qué motivo me tengo que comer yo la mierda de este señor? Que tendrá una mierda de vida Y me la tengo que tragar yo por huevo No, hermano Que yo no soy el saco boxeo de nadie Y es lo que hace el choque Y encima es que pagándole 300 bits O sea, que a mí me ha pasado también De gente queriendo que lea su mensaje De mierda Porque es un mensaje tirándome mierda Mandándome bits pa' que lo lea, bro O sea, es que te locos ¿Qué? ¿Vas a venir? ¿Sí? 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 Sí, tío, sí, sí Vale, tía, vale, tía Vale, tía ¿Me das? No Es una más ¿Oh? ¿Ya? 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 F ¿Sigue queriendo las fichas del casino? Sí, 5.000 5.000, hostias, le vamos a dar ¿A quién? A los dos No, ¿a quién le importa? ¿Eh? No, me tira, me tira, me tira Me tira, no se lo haga, no se lo haga Todo puestro Sin Trata de no despertar a tu hija Siempre con lo de mi hija ¿Qué te pasa con mi hija? ¿Me puede explicar? LOL ¿Listo? ¡No caemos! ¡No caemos! Y de mi hermano te dice que también habla ¡Pulele, pide! 6 8 1 8 0 ¡Evovovovozaz! Que me equivoco siempre ¿Uvovovo de osaz? Joder, pareces una hermana de coco, chido Tú lo haces de pucha de madre ¡Uvovovovozaz! ¡Gracias, Juanca! ¡Lo haces de pucha de madre! Puede ser uno de una familia excluida Anda muy bien el server igual, boludo, para ser de España No, no, no ¿Cómo? Anda muy bien el server igual, boludo, para ser de España Igual para ser de España, ¿sabes? O sea, en el sentido de que yo soy Argentina, España, una banda de ping Guarda, puta, pum ¡Pum! Es que eliquila, eliquila, que coño Argentina, España, una banda de ping Guarda, puta, pum Ya lo sé Por la cara, ahora Dame la faca, tírala al suelo No, no, pero tu jefe me dejó escapar con el arma Es la única herramienta de laburo que tengo Bueno, pero es que yo también tengo que trabajar, entonces... Pero para, ya le di la droga y le dije ¿Quién me la vendió? Ya, ya, pero es que él ha cogido su parte y yo quiero la mía ¡Muerta la policía! ¡No! Dispara al Ebro ¿Qué cojones? Quiero... El 091 pa' ti, pa mí, praco mío, no tengo miedo los voy a matar Y a esos mamones de la policía que desde el dia que me cogieron a mi me llevaron a comisaría Ya, ya, ya. ¡Hija! Entendi la referencia La raya con dos pastillas Vivo en un barrio de vacilones De fumar los porros con dos cojones Entendí la referencia Esta moto me la he comprado en un concesionario Haciendo ciertas concesiones La verdad, nunca mejor dicho Hostia, tremendo motor ¿Qué onda, compa? Son demente, vos, ¿no? Altos lentes tenés demente, ¿eh? Te pensás que no me doy cuenta Te pensás que no me doy cuenta que sos el demente, ¿no? Que te vas de YouTube, que te vas de YouTube Pero andate de YouTube a la concha En una relación Pues no encuentro nada Ah, sí, o sea que, bueno ¿La ves como tu futura ¿Te gustaría tener, no? ¿Algo más con ella, Mike? Mira, la ha interesado mucho No, no le interesas, tío Pues usted lo sé Pero ya soy la foto Perfecto Qué cojones Esto es increíble Pásamelas luego, ¿eh? Padilla Pásamelas luego, por favor Saquela ahora Mira, mira cómo me abro Imagínaselo, imagínaselo What the fuck ¿Cómo dice? Ventolin ¿Pero le parece lo malo que está diciendo? ¡Ventolin! Ya está bien, venga Brutal, el Garolin Abril Brutal Bye Bye